...puesto de este año y las obras que están en ejecución, no solamente eso, sino a través de lo que tiene que ver con el Caliche, estamos trabajando en coordinación con la Brigada de Asfalto y se han estado trabajando en diferentes sectores y se están trabajando. Tan pronto yo termine de aquí, después del mediodía, pues tendremos también otra supervisión de los trabajos. Yo quisiera que ustedes me permitan que el ingeniero le dé el resultado de los sitios que nosotros estamos trabajando y no solamente que se nos dé, me encantaría que pudiéramos organizar para que buscárnosotros un vehículo, que ustedes hagan un recorrido con nosotros, que ustedes puedan confirmar por ustedes mismos dónde ha estado trabajando el ayuntamiento, dónde está trabajando y a qué nivel está el presupuesto de este año. Sí, pero antes de decirnos los nombres de esos sectores y esas calles que se están trabajando, queremos conocer, la población también quiere saber cuándo se va a poner práctica o se va a aplicar el presupuesto que se designó para el plan Dominicana Limpia. No, no hay un presupuesto para Dominicana Limpia que se haya aprobado, no entendí tu pregunta. El de los 20 millones de pesos que fue suministrado en equipos para el ayuntamiento municipal. Ah, pero eso se está trabajando en eso. ¿Dice de los equipos que se licitaron? Sí. ¿De eso me refiero? Sí, ya incluso se le dio una parte de dinero para la persona que ganó la licitación. Es un proceso totalmente transparente y estamos simplemente en espera de que esos equipos ya lleguen. Eso se toma su tiempo, la licitación toma tiempo y el proceso para pedir los equipos que lleguen al país todo otro tiempo. Eso se está ejecutando a la perfección y a total claridad. Cualquier información extra que necesite de documentación o esto, están a disposición de todos. O sea, es decir, que no es que no se está trabajando en ello, sino el tiempo que se lleva. No, y eso nada más hay que buscar cuatro, o sea, todo es una licitación. Lo que pasa es que es muy fácil hablar con lo que debemos buscar cámaras. Yo no tengo ninguna intranquilidad con relación a eso, porque nosotros sabemos lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y sobre todas las cosas bajo el marco estricto de lo que la ley indica con relación a eso. Y certeza, por otro lado, una reunión que usted sostuvo con los militares, ¿quiere que usted sabe qué es que se ha hecho? Bueno, es una reunión que hacemos, gracias por tu pregunta, que hacemos con regularidad a través de su presidente. Siempre nos reunimos con la directiva para analizar los trabajos, a qué nivel están, cuáles obras son las que se van a empezar. Y luego de eso, pues se procede a hacer un levantamiento junto con ellos, en el día indicado por ellos. Y en eso fue simplemente, fue bastante extensa, porque había muchos temas por debatir. Yo siempre he entendido que son importantes esas reuniones, porque nos ponemos al día, y sobre todas las cosas, pues se le dan todas las informaciones de manera escrita, y luego, tal como te dije en principio, pues se planifica para salir a ellos de manera personal. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Cuáles son las que se van a empezar? No, no, hay muchísimas obras. Yo tengo aquí al ingeniero para que...